Beneficios elegales del e-learning, ¿verdad?, del aprendizaje por medio electrónico. Para problemas específicos de aprendizaje, pueden revisar los materiales cuantas veces sean necesables e importantes. Una persona que tiene problemas específicos de aprendizaje y que está tratando de procesar lo que se está diciendo en la sala de clases, cuando está presencial se lo dicen una vez. Y si lo pude entender bien y si no, también. Y si no tome nota, pero todavía. Cuando estamos en el ambiente a distancia, ese estudiante va a poder ver el material, repasarlo cuantas veces sea necesario, si hay video, si hay comunicaciones, si hay algo escrito, lo va a poder repasar continuamente y ese es uno de los beneficios de e-learning. En términos de las necesidades físicas, pueden quedarse en su zona confortable. No es que quedamos en esto. Yo soy un creyente en la inclusión, no creo en la exclusión, pero sabemos que esto es una nueva modalidad que es para todo el mundo, no solamente para estudiantes con diversidad funcional. Pues ellos se benefician definitivamente. Es decir, estoy en mi casa, no tener que llamar un Uber y el Uber llega y no tiene las facilidades para yo poderme transportar de mi casa a la universidad y luego transportarme dentro de la universidad. Y ustedes saben todas las barreras arquitectónicas que existen en las universidades. Así que pueden ver en la educación a distancia esa oportunidad para quedarme tranquilo en mi casa o en la oficina en mi casa y desde mi casa entonces poder acceder a la educación. Quiero mostrarles tres productos aquí. Uno es el es el programa WIM que permite que el individuo pueda manejar el texto y adaptarlo específicamente a sus necesidades. WIM, como les dije, es un programa, se conoce como un OCR, un Optical Character Recognition y tiene varias características que va a ayudar a una persona con problemas específicos de aprendizaje. Usted tiene dos opciones y luego lo voy a mencionar nuevamente, pero dentro de este campo de la educación a distancia, cuando está construyendo sus cursos, hay dos opciones. Depender específicamente de las tecnologías asistivas que posee el individuo y que él o ella pueda manejar el curso o que usted está diseñando desde la perspectiva de diseño universal para el aprendizaje y eso lo voy a dar claro. Pero esas son básicamente las dos opciones para que entienda que no todo le corresponde a usted. Parte es cómo yo construyo mi curso y parte es la tecnología que posee el individuo para tener acceso a ese curso. En este caso, si tengo este programa, este programa permite hacer lectura. ¿Por qué yo quiero tenerlo en voz, verdad? La lectura. La persona que tiene problemas específicos de aprendizaje en el área de dislexia, su problema es en la lectura. Eso no quiere decir que tiene problemas en procesamiento auditivo. En las escuelas, y puede que suceda a nivel de la universidad, estos estudiantes en clase diaria quizás le contestan todas las preguntas. Tienen que dar examen y fracasan el examen. Son estudiantes que pueden estar en términos cognitivos en la norma o sobre la norma. Pero uno no se da cuenta de eso porque son estudiantes que continuamente están fracasando en los contextos educativos. Es más, muchos de ellos no llegan a la universidad porque han fracasado continuamente en las escuelas. Y es porque simple y llanamente no hemos acomodado a su necesidad. Así que le hace lectura porque entonces le permite procesar la información de una forma diferente. Ya no es de forma visual, es de forma auditiva. Este programa se utiliza mucho con estudiantes en las escuelas porque entonces los profesores, los maestros pueden cambiarle las características algo al texto para que el estudiante lo haga. pueda manejar a nivel universitario. Lo que esperaría es que el mismo estudiante pueda manejar el texto a su favor. En este caso, este programa me permite aumentar o disminuir el tamaño de letras, aumentar el tamaño entre las líneas, aumentar el tamaño entre palabras, aumentar el tamaño de los márgenes. Y les dije ahorita que hay dificultades en contrastes. Este me permite cambiar contrastes. Como les dije, el estudiante no puede manejar un fondo blanco, letra negra, pues vamos a cambiar ese contraste. Y hay diferentes tipos de contrastes que el estudiante puede experimentar con ellos. Hay una metodología específica para el LEN, para encontrar el contraste adecuado. Pues nada, hubo un recurso muy bueno. Es una pena que en las escuelas estos recursos están llegando. Mucha gente dice que las tecnologías no llegan a las escuelas. Yo he dado charlas en muchas escuelas. Y cuando llego ahí, alguien siempre me lleva a un armario donde están guardadas esas tecnologías y nadie las escuelas utilizan. Yo voy a ver una aplicación de esto para hacer la evaluación de los estudiantes. Porque como yo sé que voy a decirles a ellos cuál es su problema. Si no sé, si ellos no han estado en contacto y probado diferente. O sea, ¿también se usa para eso? Para evaluar cuál es el problema que tengan el estudiante. Específica. Generalmente no. Se utiliza como una herramienta. Inclusive esta tiene una versión de assessment. Pero no para la condición. La condición ya está estipulada. Cuando llegue a usted generalmente, ya el estudiante ha pasado por un proceso universitario donde él ha provisto la información relacionada a su condición. Y entonces a usted le va a llegar una cartita de O.6 indicándole que tiene que dar de tiempo y medio. Pero yo les digo, vamos a dejarnos de eso. Yo lo que quiero es que se sientan con sus estudiantes. Y digan, mira, ¿tú me divulgarías algo sobre tu condición para yo poderte ayudar? Si ese fuera el caso. Y que no se sienta que tiene que hacerlo. Es importante cuando usted haga esa entrevista que no está obligando al estudiante. Es que usted se está ofreciendo a ayudarle y que cualquier información que él o ella pueda darle será utilizada en su beneficio para beneficiar al estudiante. Una pregunta del link. Si. Otra vez el nombre de esta condición. Ui. De la condición. Esto sería para estudiantes que tienen inlexia o dificultades en procesamiento de lectura. Y el programa es window de O.Y.N.N. No, no. La condición del fondo. Ah, esa sería I.L.N. I.L.N. Así mismo. I.R.L.N. I.L.N. I.L.N. Señor. Luis. Y a lo mejor excede lo que está haciendo hoy, pero... ¿Habría algunas señales? Quizá en la línea de colegas, que uno pueda... Porque como sabemos, hay estudiantes que llegan y lo acabas de decir. Y ellos mismos no lo saben. Nadie sabe, ni los profesores ni los que lo han. Hay algunas señales que uno pueda así rápido ver que esa podría ser el problema. Bueno, inicialmente va a ser un problema de lectura significativo. Porque si yo, pero lamentablemente esto podría suceder. Ahí, cuando ocurre en la escuela, un estudiante como este podría desarrollar una conducta autodefensiva para no exponerse. Porque si en la escuela le dicen, por favor ven acá para que lea, me dicen, ahí no vale nada. Y lo dice el jaquetón. ¿Por qué? Porque es mejor ser el jaquetón de barrio que ser el nene que no lee. Porque entonces va a ser que el objeto lee. Burla. ¿Ok? De bullying. Esto ocurre mucho. Así que ellos han desarrollado quizás el mecanismo de defensa. Cuando vemos que el proceso de lectura es un proceso lento y es que no está terminando a tiempo. Quizás le dieron una lectura, no le está terminando a tiempo. Pues vamos a empezar a dialogar con la persona. Quizás él o ella misma no sepa cuál es su condición y ha pasado la escuela completa. Y ha sucedido la escuela completa y han llegado a nivel universitario. Eso implica que tiene algo allá arriba, que tiene materia. Pero que va a tener unas dificultades significativas que en algún momento van a interferir en su proceso. ¿Ok? Este estudiante necesita ayudarle. Sáquenle un poquito de información por medio de una... De una... La recomendación que yo le doy a los profesores es que a un estudiante, si usted se siente a hablar y no quiere entrar en listo de la condición, pregúntele cómo es que aprende mejor, de qué forma aprende mejor, para entonces poder proveer material de la forma en que el estudiante se le haga lo más fácil. Que también entonces podría ser una forma, conozca al estudiante. Y es cuestión de estar abiertos a que, no solamente abiertos, sino dispuesto a ser el acomodo requerido para ese estudiante. Sí, porque si fuera visomotora, ya sería, o sea, a nivel físico, ¿verdad? Un problema de cómo yo mido y ejecuto una tarea. Yo observo y ejecuto una tarea. A menos que sea visual, perceptual, también a nivel de... Hemos tenido casos que, precisamente en la carta que se le ha dado, se le hemos indicado al profesor, que las cosas impresas se las tiene que dar en una página amarilla, porque en el caso de una persona específica era amarillo, lo que necesitaba de fondo. Así que en ese caso, que se hayan identificado, ¿verdad? Estos estudiantes a veces ya algunos conocen cuál es el color que más se les hace fácil observar. Algunos que no, porque hemos tenido estudiantes que ya en su cuarto graduando, sé que saben, ya mira, me descubrieron algo y tengo... ¿Por qué? ¿Después de cuántos años? Sí, yo tengo un estudiante que ya su último año de enfermería se estaba graduando y ahí fue que le dieron, mira, y ella decía, con razón. Yo me he tardado un poquito más, aprendiendo que mis compañeros... Sí, ellos mismos a veces hay veces que no lo saben, no saben lo que está pasando. Y nosotros tenemos que ayudarles, tenemos que identificar qué es lo que está sucediendo con estos estudiantes. Por un programista como este, como les dije, es muy bueno. Gracias. Gracias.